Y ahora yo creo que voy a hacer lo mismo que no lo hacemos. ¡Ah! La última vez que Mitzi vino a su tierra natal tenía ocho años. Se asegura que se siente muy afortunada de formar parte de la niña de este pelito. Yo, mi cumpleaños era el 24 de diciembre. Mi cumpleaños es el 24 de diciembre. Y mi cumpleaños es el 24 de diciembre. ¡Mam, can you believe it? ¡She's getting really old! I am. ¡Ah! She's been to the tent in a few years, so... ¡Yay! ¡Yay! ¡Did she go? I mean... ¡Leila! 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 ¿Are you OK? ¡Señor! 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 ¡Mua! 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 ¡Mua!